por la conformación, por su presidencia, al vicepresidente del mismo sentido, el senador Rodas, y a todos y todas las integrantes de esta comisión, y a los senadores y senadoras que también están presentes. Un saludo paternal a cada uno de ustedes. Es buenísimo que podamos tener este encuentro, lo celebro. Además yo tengo varios años de experiencia legislativa, y valoro mucho la tarea legislativa, por lo tanto creo que es un puntapié inicial para que establezcamos un buen diálogo, y que ese diálogo se traduzca en buenas leyes, que es una pata fundamental de la problemática que tenemos que afrontar, y la cual nos tenemos que hacer cargo como ciudadanos y como generación, para propender a construir un escenario más propicio para una mejor calidad de vida para las próximas generaciones, y como usted recién introducía hace pocos minutos, creo que tenemos una oportunidad enorme de poder poner en discusión, problematizar, y al mismo tiempo accionar para modificar algunos aspectos de nuestra vida en sociedad que han ido perjudicando a lo largo de las décadas y los años al ambiente en el que todos vivimos, y que denominamos nuestra casa común, porque es común a todos, y todos tenemos una cuota también de responsabilidad en ese sentido. Yo creo sinceramente que el COVID-19 nos da una oportunidad de pensar sobre nuestras prácticas, de tener reflexiones, de poder soñar con cambios posibles, y al mismo tiempo entiendo que es una especie de preámbulo, quizás me gusta usar esa metáfora, o sea, es un preámbulo para entender lo que nos puede pasar a consecuencia del cambio climático, pero este preámbulo tiene una característica, el COVID-19 tiene una característica, la pandemia tiene una característica que nos abordó a todos al mismo tiempo, globalmente. Las consecuencias del cambio climático no van a tener esas características, pero sí van a tener cosas similares a las que estamos viviendo hoy, es decir, problemas donde tengamos que preservarnos, donde tengamos que cuidar nuestra salud, donde no podamos reaccionar de determinada manera. No estoy diciendo nada futurista, más bien diría yo que es algo del presente, pero que lo vemos en determinados lugares del mundo, en distintos momentos y en distintos lugares. Pero lo que estamos asistiendo no es muy distinto a lo que viven algunas comunidades, algunas sociedades, con las sequías, o con la falta de agua, o con los eventos climáticos pronunciados como nunca antes en la historia, la falta de acceso al agua o el agua contaminada, la falta de biodiversidad, la pérdida de la biodiversidad, es decir, la relación entre la pandemia, entre el COVID y el ambiente, es algo que distintos consensos de la comunidad científica han acordado, y que está absolutamente relacionado, y por supuesto que cuando, debido a la actividad humana, atentamos contra los ecosistemas, donde los virus que anidan en esas faunas silvestres, y en su hábitat, cuando alteramos el hábitat, los virus son traspasados a los humanos, y de esa manera podemos entender muchas de las cosas que nos pasan hoy. No solamente a partir de la pandemia, producto del COVID-19, sino que cuando analizamos el incremento de la malaria en la zona de la Amazonía, nos damos cuenta que la deforestación de la Amazonía produce aumento de malaria. Cuando analizamos el dengue y la deforestación de nuestro parque chaqueño, entendemos por qué prolifera el dengue en épocas que antes no se daban. Entonces, evidentemente, cuando atentamos contra la biodiversidad, contra los ecosistemas, trae aparejado esas acciones humanas en enfermedades, al mismo tiempo que la pérdida de diversidad produce, entre otras cosas, algo que lamentablemente estamos viviendo en el presente, que es una baja tremenda del caudal de agua de la cuenca de Río Paraná. Es decir, la falta de lluvias prolongadas, como nunca antes hubo en Brasil, produce obviamente lo que estamos asistiendo, lamentablemente, con todos los perjuicios económicos, sociales, ambientales, los pasivos ambientales que tendremos post-crecida, que ojalá sea pronto, pero los pronósticos indican que eso puede ser, se espera quizás para el mes de septiembre, alguna recuperación, a pesar del esfuerzo que se está haciendo tanto desde Cancillería como el área hídrica del Estado Nacional, en pos de acordar con los países vecinos, con Brasil en particular, sobre el otorgamiento de mayor cantidad de litros, de milímetros cúbicos por segundo, pero las causas son el cambio climático, las causas de esa sequía tienen que ver con la enorme deforestación, y cuando se alteran los ecosistemas y se alteran el clima, como estamos viendo, no es casualidad los incendios de la zona de la Amazonía hace dos años, es un año, no es casualidad lo que sucedió en el verano con Australia, no es casualidad los 18 grados de la base Marambio en la Antártida en el mes de febrero, no es casualidad las inundaciones pronunciadas, no son casualidades la sequía o el estrés hídrico de provincias del centro oeste de la Argentina, como San Juan, Mendoza, Neuquén, no es casualidad la deforestación que tenemos en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, entonces nosotros estamos ante una oportunidad, senadores y senadoras, tenemos en nuestras manos la oportunidad de poder mitigar algunos de esos daños que producto de la actividad otropogénica se fue generando, tenemos la posibilidad en nuestras manos de tener mejores normas, no creo que el problema sea la falta de normas, creo que tenemos normas, pero obviamente el cumplimiento siempre es la problemática que encontramos, ahora también podemos mejorar esas normas para que el cumplimiento sea más efectivo, como por ejemplo el tema de deforestación o la ley de bosques, tenemos la oportunidad de cambiar nuestras prácticas, tenemos la oportunidad de introducir contenidos curriculares en los distintos niveles educativos, con una ley ambiental de educación, y eso seguramente en las próximas semanas seguramente nos encontremos pudiendo discutir y consensuando algo tan importante, eso es algo que ya hemos hecho con el Ministro de Educación, hemos hecho una presentación anunciando que tanto el Consejo Federal de Medio Ambiente como el Consejo Federal de Educación están discutiendo con el conjunto de las provincias los contenidos adecuados para que eso sea un anteproyecto y que después pueda tener la sanción de nuestro Congreso, pero también hay modificaciones inmediatas, urgentes que podemos realizar y creo que tenemos una oportunidad de sembrar conciencia para modificar prácticas y para cuidar la salud de nuestro planeta y eso es una responsabilidad de hoy, ya no pensando en los contenidos curriculares para las próximas generaciones, sino que el cambio es ahora, la oportunidad es nuestra y tenemos en nuestras manos el poder de tomar decisiones y yo creo que estas cuestiones obviamente se tienen que contemplar poniendo en el centro la calidad de vida de las personas y no estaríamos alejados de la realidad si pensamos que en realidad la agenda ambiental no es un obstáculo al desarrollo económico, más bien es parte de la solución, pero para ello necesitamos encontrar algunos elementos y consensuar algunas discusiones para entender que si no modificamos prácticas productivas lo que hoy da rentabilidad en poco tiempo va a dejar de dar rentabilidad o porque se generará estrés en los suelos o porque no tendremos más esos bienes naturales llevamos dos siglos entendiendo que los bienes naturales son recursos y solamente tenemos una concepción alrededor de eso pensando en la autorización y en las ganancias a través de esos bienes naturales pero lo que necesitamos es tener mejor calidad de vida para todos y todas pero por supuesto preservando eso porque si preservamos eso los beneficios de la naturaleza pueden prolongarse en el tiempo casi que diría que es una discusión como económica es decir, generar stop and go o intentar que exista stop and go económico para obtener ganancias del programa financiero ya en este momento en vez de obtener ganancias a largo plazo lamentablemente es una costumbre en la humanidad o en ciertos sectores de las sociedades en el mundo y que eso requiere obviamente una revisión porque lo único que estamos haciendo es condicionando las utilidades del próximo tiempo con la voracidad de tener ya y ahora todas las ganancias posibles con el ambiente sucede lo mismo y con los recursos naturales sucede lo mismo si no encontramos la armonía en la convivencia con los bienes naturales difícil va a ser que lo que hoy consideramos que es un recurso natural mañana sigue dando utilidades por eso creemos que estamos ante un tiempo donde producto de esta pandemia muchos nos hemos introducido en el mundo las sociedades están con un abordaje o atravesan un abordaje ontológico y que eso nos lleva a repensar prácticas y entonces creo que tanto desde el legislativo como desde el ejecutivo tenemos un desafío que es trabajar de forma conjunta para mejorar las condiciones de nuestro ambiente y que al mismo tiempo podamos considerar que no es una discusión ni colorida ni simpática el ambiente algún que otro animalito que tiene mucha importancia pero la discusión de ambiente hoy es una discusión económica es una discusión del futuro pero que hay que abordarla hoy porque no hay tiempo en el futuro para abordarla por eso es que ustedes saben que el pacto el pacto verde europeo que se configuró el año pasado lleva a que hoy Europa está revisando la huella de glifosato y la huella de carbono de sus socios comerciales por lo tanto la producción primaria que hoy colocamos en distintas plazas de la Unión Europea si no modificamos algunas prácticas esos productos van a dejar de colocarse o esa producción van a dejar de colocarse porque vamos a tener restricciones es decir ya no importa la excusa de que total la soja que nosotros vendemos que nos permite el ingreso de divisas la vendemos a China o a otro país asiático sino que si nosotros vendemos o exportamos ganado y ese ganado está en zona de fumigación de glifosato Europa en poco tiempo va a poner restricciones o barreras para las ancelarias por lo tanto es inminente estos cambios en el mundo que empiezan a agudizarse o empiezan a profundizarse no agudizarse porque sería algo negativo sino a profundizarse en pos del cuidado del ambiente poniendo a las personas en centros y por eso hablamos de transición ecológica porque los cambios no se pueden dar ya todos en el mismo momento sino que entramos en una transición preservando obviamente la calidad de vida de las personas pero tenemos que atender que la modificación de las prácticas tanto productivas como las prácticas de la vida doméstica de las personas tienen que empezar a virar por eso senadores y senadores es que nosotros hemos abordado la gestión desde que iniciamos el 10 de diciembre poniendo eje en algunas problemáticas que bueno que que nos preocupan y por ejemplo en materia de RCU de residuos tenemos algunas cifras alarmantes en Argentina tenemos 2.500 municipios a lo largo y a lo ancho del país lamentablemente tenemos 5.000 basurales a suelo abierto por tanto tenemos una tradición algo medieval en el tratamiento de los residuos y eso se modifica con un cambio cultural y también con acciones políticas activas por eso iniciamos un proceso donde estamos revisando con todas las provincias proyectos para encarar y darle soluciones definitivas al tratamiento de los residuos no se trata solamente de entregar equipamiento o maquinaria sino poder resolverlo definitivamente estamos hablando del tratamiento de los residuos no solamente de remediar un basural a suelo abierto que si solo hacemos una remediación determinada y si no tenemos una política atrás ese basural en 15 días vuelve a aparecer por tanto la solución o lo que quede la cuestión es generar conciencia en la ciudadanía y también obviamente en la dirigencia política y ahí yo creo que la ciudadanía tiene mayor conciencia política que la dirigencia política y me incluyo dentro de la dirigencia política pero entonces es ahí que cuando nosotros en este contexto de COVID que estamos haciendo entrega de equipamiento para remediar basurales o el abierto lo hacemos si solo si con el compromiso por escrito con cada intendente o intendenta para que se comprometan a la elaboración de ordenanzas municipales vinculadas a la separación de residuos o la protección del ambiente eso lo hemos hecho con Montenegro en Mar del Plato lo hemos hecho con Sujarchuque en Escobar lo hemos hecho con la provincia del Chaco lo hemos hecho con la provincia de Santa Fe y estamos en ese proceso donde iniciamos un proceso de licitación para hacer mayores compras tanto de chipiadoras como de palas frontales los insumos necesarios para el tratamiento y también para la remediación de los basurados son 5.000 son muchos y al mismo tiempo de esos insumos como decía antes en la etapa técnica del estudio adecuado con los distintos técnicos y especialistas para darle marco de solución definitiva donde existe un sistema de tratamiento de residuos con mayor envergadura o menor envergadura a veces consorciando entre los municipios y a veces cuando es un municipio con una envergadura y una cantidad de habitantes considerable solamente del municipio cuando son municipios chicos hay cercanía con otros podemos consorciar para optimizar recursos y dicho sea de paso esto llama también la faceta legislativa no hay que dejar de pensar ni olvidarse que sí o sí necesitamos una ley de más o una ley de responsabilidad extendida al productor en ese sentido creo que es algo que deberíamos trabajar en conjunto es urgente hacerlo porque al mismo tiempo bajo el parámetro de la justicia va a agarrar la ganancia no sería justo que un productor de determinado este llámese producto de distintas características utiliza PET utiliza bases plásticos y obtiene ganancias de eso no puedes conocer que está produciendo al mismo tiempo residuos entonces evidentemente la responsabilidad social empresaria que es un término que hace algunos años estaba muy en boga bueno debe tener un contenido concreto y directo en relación a cómo hacer que esa responsabilidad social empresaria se existe realmente no sea solamente para arreglar una placita o una plaza sino que sea también para dar un marco de solución a la logística y a la trazabilidad de esos envases que llegan a los mares que son consumidos lamentablemente por nuestra fauna vitícola que tapa sumideros y produce inundaciones o directamente envases por ejemplo fitosanitarios que contaminan de una manera descomunal entonces tenemos que trabajar también en la ley de responsabilidad extender el producto quiero decirle también senadores y senadoras que hemos estado siendo un trabajo fuerte de inspecciones desde la secretaria de control y monitoreo ambiental donde también depende el área de residuos y esos controles bueno hemos hecho controles a las industrias recientemente hemos cerrado algunos hornos de residuos peligrosos que una empresa con hornos de residuos peligrosos que no está en funcionamiento en la provincia de Santa Fe le dimos un plazo sospechamos que quizás esos residuos peligrosos se estaban enterrando por tanto no tenemos las pruebas pero los hornos estaban apagados por tanto hemos elaborado un acto al respecto hemos hecho inspecciones también en el marco del COVID inspecciones tanto a supermercados como a farmacias a comercios de cercanía para procurando que la existencia de los insumos necesarios al conejel los barbijos o los presos en acuerdo con el Estado cuando bueno cuando así no sucedía hemos logrado actas hemos estado en diversos comercios hemos aumentado también las inspecciones ambientales en relación al primer trimestre hacemos un interanual del primer trimestre 19 y primer trimestre 2020 nosotros estamos en 395 inspecciones hemos aumentado un porcentaje importante en relación al mismo periodo anterior y me parece que un tema que también hubo algunas preguntas viendo las casi 100 preguntas que ustedes acercaron hay muchas referidas a temas forestales a la exportación en ese aspecto quiero decir que en primer lugar bueno hemos destrabado los fondos del Fobosque la ley 26 331 teníamos había trazo de 2018 2019 en la entrega de esos fondos y bueno ya empezamos a girar esos fondos ya giramos 88 millones de pesos tenemos 661 en total para para hacer entrega para girar esos fondos correspondiente al 2018 2019 y tenemos 595 para el ejercicio 2020 que finalmente eso será fin de año hemos transferido esos fondos a Catamarca a Corrientes a Santa Cruz a San Juan a La Pampa a Jujuy a Misiones así que estamos en ese proceso y estamos contentos que finalmente lo pudimos destrabar algo que estaba pendiente y que era imperioso que esos fondos lleguen a las provincias obviamente porque son uno de los aspectos o de los las aristas o los engranajes para impedir la desforestación que fue anunciada o fue dada a conocer de distintos medios de comunicación por una ONG quiero decir que que bueno que esa ONG una ONG prestigiosa Greenpeace anunció la desforestación de aproximadamente 6500 hectáreas también quiero decir que el estado mediante el sistema satelital llamado SAT tiene un sistema de monitoreo bastante más exhaustivo que el mapa de temperaturas que tiene Greenpeace no estoy negando los datos es más estoy afirmando que los datos son ciertos pero nuestros sistemas satelital lamentablemente ha dado más hectáreas de desforestación de lo que ha anunciado la ONG nosotros tenemos un sistema satelital donde el primer reporte lo tenemos a 5 días el segundo reporte lo tenemos a 16 días al mismo tiempo que nos basamos en denuncias existentes y llevamos aproximadamente 19 o 20 días en poder dar un informe cada vez que encontramos desforestación y lo comprobamos por los dos por los tres satélites subutilizados obviamente reportamos a las provincias a veces se responde a veces no y nos encargamos de que esa información llegue y que no quede perdida en un mail o en un informe expediente o un acto administrativo que quede volando por el Ether sino que hacemos que ese conocimiento sea efectivo quiero decir que hemos reducido los tiempos de informes hasta el año pasado los informes eran de 70 días nosotros los redujimos a 20 y procuramos un tiempo más rápido para el mismo pero también dependemos de tecnología que no es propia uno de los satélites no es de nacionalidad argentina y los reportes que hacen bueno nos llevan 16 días así que esa es una política prioritaria ustedes saben muy bien que los bosques no solamente preservan la biodiversidad sino que también las cuencas forestales nos permiten a nosotros tener una mejor calidad de aire y al mismo tiempo las cuencas forestales captan carbono por tanto cuando empezamos a encadenar los distintos temas nos damos cuenta de la importancia que tienen las cuencas forestales y también obviamente está atravesado por la discusión que se da en el mundo de cambio climático ustedes saben que Argentina es parte del acuerdo de París además hemos ratificado el acuerdo de París y tenemos objetivos y compromisos en el marco del acuerdo marco del acuerdo de París donde al 2030 tenemos que llegar con una medida determinada de dióxido de carbono que son 483 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente y que para no superar esa marca primero tenemos que dejar de emitir gases de efecto invernadero y segundo tenemos que preservar nuestras cuencas forestales porque las cuencas forestales son las que captan el carbono entonces todo está relacionado con todo por eso si no llegamos a esa cuenta si no llegamos a los 483 superamos esa marca perdemos liderazgo perdemos acceso a créditos y sumamos barreras para lanzar años entonces la verdad que es menester recontra menester que tengamos en cuenta no solamente la importancia de la biodiversidad que dicho sea de paso hoy nos tiene que hacer reflexionar más que nunca producto del COVID o del dengue en nuestra región o de la malaria en la zona de la Amazonía sino que también está relacionado a nuestro comercio al ingreso de divisas y a la calidad de vida de nuestros habitantes por supuesto que nuestra cuenca forestal tanto sea la zona de Yunga como la zona del parque chaqueño o la zona de Paranaense son una de las cuencas principales del continente y también hay que decir que en el dienio 2008 o 2018 tuvimos una pérdida de casi 3 millones de hectáreas de bosque nativo lamentablemente la voracidad del hombre hombre-mujer lleva a que el 52% de esos casi 3 millones de hectáreas de bosque nativo hoy están en desuso o sea están abandonadas o sea que ahí hacemos el paralelismo con esa voracidad de las ganancias ya y ahora sin pensar en el tiempo sin pensar en las próximas generaciones sin pensar en los próximos años no estamos hablando del futuro lejano sino de los próximos tiempos los próximos meses por lo tanto ustedes saben que existen y esto lo venimos viendo con cada uno de los representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente de todas las provincias que dicho sea de paso hoy tenemos un buen funcionamiento el COFEMA hace varios meses que no se juntaba a partir del 10 de diciembre encaramos una gestión abierta que no importando obviamente el color la bandería política porque el ambiente no tiene bandería política sí creo que tiene ideología porque la ideología de depredar el ambiente y obtener ganancias a cualquier precio es un tema ideológico pero como no tiene partido político es un trabajo que tenemos que encarar entre todos por eso así lo venimos haciendo en el COFEMA y quiero decir también que que bueno que que tenemos que preservar eso y que las distintas categorías que tiene a partir de la ley de bosques ustedes saben que ahí tenemos la categoría 1, 2 y 3 el color el verde el amarillo y el rojo el rojo no puede tocarse es preservación el amarillo es bueno deforestación planificada para la industria la madera o para la ganadería integrada con los bosques nativos y el verde son cuencas forestales nativas pero digamos hay apertura de digamos de posibilidades de de realizar distintas tareas lamentablemente el color verde lleva muchas veces a la desforestación de árboles nativos de antaño y que anidan en esas cuencas forestales muchísima biodiversidad y eso después lleva a que esa voracidad implique que venga alguien de forma legal o ilegal deforeste y se vaya y deje eso tirado por ahí entonces a decir verdad me parece que hay algo de la ley de 26 la ley de bosques nativos la 26 este es uno que deberíamos modificar por eso seguramente en el próximo tiempo vamos a estar viéndonos específicamente por este tema en cuanto a a parques nacionales ustedes saben que bueno los parques nacionales es una de las áreas importantes es un descentralizado del Ministerio de Ambiente nosotros hemos bueno preventivamente hemos hecho cierre de los parques de los 39 parques nacionales y las áreas protegidas también con con visitas los hemos hecho reforma inmediata preventivamente obviamente porque a partir de Iguazú veíamos el parque nacional Iguazú veíamos que había mucho ciudadano brasileño o ciudadano europeo de otra parte del mundo que cruzaban obviamente la frontera a propósito de eso y teníamos alguna preocupación por eso después obviamente vino directamente del aislamiento social preventivo pero bueno quiero decir que nuestros barriaparques están cumpliendo una tarea ejemplar y están sirviendo a la tarea sanitaria que hacen las localidades cercanas a los parques nacionales están trasladando muestras de sangre están trasladando alimentos a las poblaciones aisladas están haciendo prestando y haciendo uso de la infraestructura de parques nacionales para las tareas sanitarias y preventivas y bueno nos enorgullece mucho que lo podamos hacer de esa forma tan solidaria quiero decirles también que estamos en el estado nacional junto al organismo correspondiente que es la AVE buscando un edificio para parques nacionales porque lamentablemente recibimos parques nacionales que alquila un edificio de un valor mensual de 130 mil dólares bastante no me cabe no entran los calificativos como para describirlo pero estamos estableciendo una negociación fuerte con los dueños de ese edificio para bajar menos de la mitad por este tiempo ya lo hemos bajado pero en definitiva estamos buscando una solución definitiva que sea un edificio para una entidad tan prestigiosa como es parques nacionales así que estamos avanzando en ese sentido bien qué más tenemos bueno ustedes saben que cerca del más del 65% del presupuesto de ambiente corresponde con financiamiento internacional los préstamos más robustos son del Banco Mundial y del BID el BID es para para residuos para biogás también siempre vinculado a la temática residuos y se me escapó algo y me olvidé decir algo relacionado al COVID-19 respecto al tema residuos hemos estado desde el 31 de marzo hemos hecho el primer encuentro con el COFEMA con las autoridades ambientales de las provincias para relevar la situación de los residuos patógenos de cada una de las provincias el 7 de abril volvimos a tener una reunión y quiero decir que el sistema de residuos peligrosos patógenos está contemplado muy bien contemplado en el marco del COVID-19 ante las posibilidades de despegue de los contagios que ojalá que nunca suceda la capacidad hoy es del 50% o sea tienen un 50% todavía para utilizar y hemos tenido también grandes gestos en el marco del compañerismo donde provincias donde tenían alguna dificultad en relación a tratamientos de residuos peligrosos han sido suplidas por provincias vecinas y eso lo permite el COFEMA esas son las virtudes de tener un buen diálogo un buen diálogo de verdad el COFEMA nos permitió eso por otro lado en relación al tema financiamiento externo tenemos un crédito BIRF del Banco Mundial con ese crédito internacional nosotros iniciamos el procedimiento para los 7 pozos para las comunidades Wichi en Salta así que estamos ya se han presentado los referentes estamos avanzando en ese sentido es una obra que va más o menos a llevar 7 meses lo hicimos con parte de los 20 millones es un crédito originalmente era un crédito de 50 millones de dólares 38 millones de dólares la gestión anterior decidió devolverlos porque pensaba argumentando que no era prioritario ni necesario y quedaban algo cerca de 10 millones de dólares de lo que quedaron de esos originales 50 por tanto utilizamos 1.600.000 dólares para esos 7 pozos de agua que se están haciendo a grandes profundidades en la zona norte de la provincia de salida al mismo tiempo estamos haciendo 17 obras de techos colectores de agua de lluvia adquisición de hornos metálicos de carbonización para Chaco y para Santiago del Estero por 300.000 dólares adquisición de 600 cocinas de leña por un valor de 300.000 dólares todo esto está enmarcado en un programa llamado bosques y comunidades es decir como hacer para que las comunidades alrededor de las cuencas forestales puedan tener una actividad productiva y de rentabilidad para que obviamente no sean parte y tentados por la ilegalidad de la desforestación de esos árboles nativos por tanto muchas veces tenemos que hacer competir digamos a los objetos prácticos hacer competir las actividades productivas de esas comunidades con la extensión de la frontera agropecuaria de la soja y de ganado por eso es una tarea que requiere una discusión en sí misma pero evidentemente yo creo que lo más efectivo sería poder rever en el parlamento junto a ustedes alguna modificación de la ley de bosque nativo decíamos antes referido a otras de las preguntas que ustedes hicieron referidas al Paraná la cuenca de Paraná ustedes saben que es una labor que lleva a la cancillería y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica históricamente las áreas de recursos hídricos estuvo contemplado desde la obra yo creo sinceramente que necesitamos dar un salto y pensar también que no solamente se aborda desde la obra pública sino también desde la perspectiva ambiental de la dimensión ambiental muchas veces se hacen reclamos ambiente por por estos temas y ambiente no tiene competencia pero yo creo que deberían empezar a tener también también hicimos la primera reunión del gabinete de cambio climático post ley post aprobación de la ley ustedes recordarán que en noviembre del año pasado yo también era diputado tanto el senado como diputados hemos votado la ley del gabinete de cambio climático tuvo su primera reunión encabezada por el jefe del gabinete de ministros y como por el ministro quien es ahora también junto al gabinete donde hemos acordado obviamente los puntos interdisciplinarios en marco del programa nacional de adaptación y mitigación para el objetivo 2030 y el objetivo 2050 el objetivo 2050 que estamos comprometidos ante Naciones Unidas es el del carbono neutro pero bueno previamente tenemos el objetivo 2030 así que estamos en la etapa de puntos focales con cada ministerio habrá una etapa después con la sociedad civil también con especialistas pero estamos en ese camino creo también que es menester en este marco y bueno en discusión lo que estamos conversando iniciar bueno una etapa de discusión de lo productivo donde también la agenda legislativa tendrá que tener un lugar porque evidentemente la sostenibilidad de las compras públicas es un tema a revisar también tanto por el ejecutivo como por el legislativo y la sostenibilidad de procesos productivos después estamos iniciando un programa vinculado a la alimentación saludable y a la actividad agroecológica donde pretendemos abordar o trabajar en conjunto con un universo de 5000 instituciones de la sociedad civil para el fomento de la infraestructura y la capacitación técnica de huertas comunitarias y de la agricultura agroecológica que bienvenido sea esa posibilidad de trabajar en ese sentido Otras preguntas que hicieron algunos senadores y senadoras está referido a la actividad hidrocarburífera offshore quiero decir que las empresas que hoy están operando y que están generando impactos donde se afecta la fuga metícola la biodiversidad marina fueron autorizadas en noviembre del año pasado por lo tanto fundamentalmente eso fue de esa manera es cierto que hoy también esas empresas para operar tienen que tener la aprobación técnica y el estudio de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente pero actualmente no hay empresas operando que no haya tenido empresas operando donde ambiente haya pronunciado con un estudio de impacto ambiental bueno creo que esto es una introducción de lo que venimos llevando a cabo en este tiempo hay muchas más cosas por supuesto pero si quieren las podemos ir contestando a partir de las preguntas que va haciendo cada senador y cada senador muchas gracias muchas gracias presidenta gracias a usted minis